Es oficialmente mi última semana de clase mil más ¿Alguien sin palabras para el cámara? Se más me está mejor ¡Claro! ¡Tú estás! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un coche con una vez! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, chicos, es de noche, son las ocho y estoy intentando hacer esto. No sé cómo se llama en castellano, pero no sé, no sé si vosotros sabéis, igual especialmente las chicas, porque no solemos llevar estas cosas, ¿no? No, pero voy a mirar un video, a ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No debería ser así, pero no pasa nada porque mañana lo pondré debajo de una camisa y no se verá Pero se verá esto, entonces esto sí que es importante Bueno, no está mal, no está mal Buenos días, mi nombre es Watson Doctor Watson ¿Qué es lo que es de Bautismo? No sé ¿Qué es lo que es de Bautismo? No sé Ehh ¿Qué es lo que es? Richtig war falsch Uhhh Das ist ja gemein Ohhhh Wer, wer waren die Truleute? Selena, Nummer 1 Ich auch Ich auch War das nicht so? Ich dachte auch Wir hatten die Klasse 10 bei happy Das war dieser Holländer Oder? Ja Ehhh Ehhh ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Eyeyeyei! ¡Ese mantel no es para esto! Bueno, yo estoy un poco de la carrera, pero quiero un poco de la vuelta y un poco de que les contarles. Yo, como... Hoy solo 3 horas, y yo tenía 2 horas dejo y una hora de que la historia. Y la gente tenía como un asunto. Y todo lo que tenía 3 horas de la carrera. Y... Es war so... Es war so... Es war so... Es war unsere letzte... Es war so... Es war so unsere letzte... Es war die letzte... Es war die letzte... Es war meine letzte... Es war meine letzte Geschichtsstunde für immer. Ich schreibe keine Prüfung, Ich mache auch keine mündliche Prüfung in Geschichte. Por eso es mi último tiempo de historia. Y nunca lo realizado. Realizadamente, realmente. Es es... Yo creo que en este año tengo mucha mucha tiempo, para tener muchas cosas en cosas. Y realiza, que es muy malo. Si, 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 no. Es que es mi último tiempo. Ni si, nunca hay historia. Y yo siempre. Yo también he hecho cosas muy bien. Y yo también he hecho todo. es fue el día no yo no no la verdad una red y es así es así pero no te habían pero yo me he creo que me he y y me soy también también al igual que me ha encantado, que me ha encantado. Y me ha encantado mucho mucho por eso. Y eso ya está. Y sobre todo lo que ha sido. Pero, pero, es es así. Es es muy bien y es que es muy bueno. Es es también muy malo. Es es como un hombre que no se ha en vida. Pero antes de todo el día, me han visto. Pero la gente, yo también me encuentro más. Pero yo mismo que me encuentro con el lehra. ¡Hallo! Hay una relación emocional, también en las escuelas. Ya. Ahora vamos a ir. Es que es muy tarde. Vamos a probar para mañana. Porque mañana el último día es. ¿Cuál es suerte? Chegamos a la hora de ir. ¿Cuál es suerte? ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es suerte? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 It sound right, boy.